Le pido al equipo que nos grave para ahora saludar al queridísimo también Francisco Paco Cruz, otro gran escritor, otro gran periodista, porque lo prometido es deuda. Ayer, por cuestiones del tiempo, ya sabe usted que desafortunadamente la humanidad es esclava del tiempo. No pudimos profundizar un poco más sobre algo que incluso se trató hoy en la conferencia de prensa mañanera. Pero antes de cualquier cosa, te saludo, querido Paco, y te digo, ¿cómo ves? Si nos acompañarás allá en la chingada a entrevistar al presidente López Obrador cuando termine su mandato. Fíjate, Toño, absolutamente buenos días, Toño. Buenos días a todo mundo. El presidente López Obrador va a ser noticia mucho después de que se vaya. Yo estoy convencido que no va a participar ni como consultor. Mira, él tiene muy clara la historia de este país. ¿Sabe lo que pasó con Plutarco Elías Calles? Francisco Plutarco Elías Campuzano, de Guaymas, Sonora, mejor conocido como el jefe máximo de la revolución. Entonces, él tiene muy claro y sabe que la derecha aprovecharía muy bien todo esto para golpear al próximo gobierno. Entonces, el presidente López Obrador tiene muy claro lo que va a pasar después de que se vaya. Pero además también ayudaría que no metiera las manos ni siquiera en opinión, porque Morena tiene que tomar un rumbo propio. No solo el próximo presidente o la próxima presidenta del país, quien vaya a ser. Él lo sabe que aprovecharían su figura. Y como dice bien Ricardo Sevilla, el maestro Sevilla, dice bien, López Obrador, Toño, ya tiene ganado un lugar en la historia. Ya tiene un campo. Para mí, para mí, mira, con lo que conozco, nada más voy a hablar de lo que conozco para acá. Lo que me tocó de niño ya, o este niño, pasando a la adolescencia, para acá. No conozco un presidente, me tocó de bien, bien, de Luis Echeverría Álvarez para acá. No conozco un presidente con ese carisma, con esa forma de ser. Va, mira, y ya después para atrás, ni con lo que he leído, ni con el general Lázaro Cárdenas, que me tocó bien a mis tíos, referirse a él como el Tata Lázaro. Lázaro Cárdenas, López Obrador ha sido muy superior en todo. Aquella foto del Zócalo, lo recuerdas en medio, la gente cuidándolo, la gente protegiéndolo. Y él, siendo lo que es Andrés Manuel López Obrador, entonces yo creo que él tiene muy clara la historia del general Elías Caypa, la historia del Maximato. Y sabe que expondría al próximo presidente o próxima presidenta. Y sabe que expondría también al movimiento de regeneración nacional. Y creo que lo vamos a disfrutar bien, bien, leyendo y aprovechando en un momento dado. Este, yo creo que así como es, va a ser muy abierto y sí va a recibir grupos. Lo tiene que hacer, no porque esté obligado, sino porque es una referencia histórica, Toño. Así que, y mira, nada más otro apunte ahora, porque viene al tema lo del general Plotarco Lías Calles. Otro sonorense, Álvaro Obregón Salido, el general Álvaro Obregón. Y Lili Telles, imagínate, se quiere comparar la historia, la historia pura de este país, Toño. Sí. Pero es que hoy el presidente se burlaba de ellos. Hoy decía así de, por favor, no le voy a nacerar la puerta a Xochile, a Lili Telles. Dicen así de, ya se ve que el PAN está intentando ya posicionar a Santiago Ocrin como su bedelfín. Por favor, no le cierren la puerta a Xochile y a Lili Telles, que tienen mucho que decir. Lo dice, obviamente, en el tono de que, por supuesto que una Xochile Galvez o una Lili Telles, como la candidata de la oposición, la candidata de la derecha, sería extremadamente beneficioso para Morena. No, claro, Toño, el sarcasmo con el que habla el presidente, pero no solo que es un sarcasmo fino y hay que seguirlo. Pues esa es la estatura de la oposición en este momento. Mira, no hay... ¿Para dónde se mueve, Toño? Santiago Ocrin es su máxima figura. El hombre que jamás quiso investigar a Genaro García Luna, que lo tuvo ahí, el hombre político o funcionario que entregó concesiones, permisos para casas de juego, lotería, lo que sea, para armar su candidatura presidencial. Imagínate la estatura y pues si el presidente, con ese sarcasmo que lo caracteriza, yo también digo lo mismo. Ahí merecen estar Lili Telles, ahí merecen estar Xochile Galvez y también merece estar Santiago Ocrin Miranda, Toño. Esa es la oposición que tenemos, pero mira, lo recordé a propósito que este tipo que se dice norteño. No, hemos tenido norteños en serio. Hemos tenido norteños en serio. El general Álvaro Obregón, que es uno de mis consentidos, Plutarco Elías Calles, hombres que formaron historia. Este hombre es la extrema derecha, Toño, tú lo sabes, la extrema derecha, pero es un ridículo, es un juguete, es un hombre gris, es un hombre incapaz. Pero bueno, ahí está, Toño, esa es la oposición que tenemos y valdría la pena. Y mira, sí, otro día platicamos de Cuba, porque mucho de lo que salió de...